¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP! Siento los aplausos durante la presentación Te estoy dando ánimo, te estoy animando Te estoy dando toda la fuerza No puedes estar quietos Tampoco te puedo animar, tampoco puedo celebrar un programa de FullHP como Dios manda Me animarías 10 segundos dejándome presentar Y no puedo animar el mejor puto presentador que hay en Twitch Habla Hispana No puedo celebrarlo Mentira Más poca vergüenza que Sony Pero mira, hemos conseguido algo Ha hablado reseñas y yo no lo he escuchado Tú creo que tampoco ¿Qué ha dicho, Miguel? Mejor dibujarte una sonrisa durante 10 segundos que no dibujarla nunca ¡Micael! Qué bonito Me cago en la leche Aplausos a Micael Cásate conmigo Bueno gente, bienvenidos a FullHP Pero me dijo Donde como mínimo esperamos que lo va a desme Y como máximo Anoche Anoche iba a decir Anoche estuve viendo los comentarios Fuera leche el vídeo de ayer Muchísimas gracias a todos Oye, hay muchos comentarios Yo diría que el 99% de los comentarios nuestros en Indú fueron Madre mía, ¿dónde va esta gente pidiendo 800 pavos? Te voy a decir una cosa Muy de acuerdo a la verdad Esto demuestra que claramente el dinero lo tiene 1% Porque todos los demás, pobres Somos pobres Proletariado Todos los demás, pobres Como en la vida real Y hoy hablaremos de Un par de cositas No soy malo No soy malo Pero un par de cositas de Marc Henry A lo mejor que dijo ayer Que me gustaría que es Esa nube de palabras de mercadotecnia Me gustaría especificar Y luego también hablaremos de las previsiones de venta Ha hablado un analista sobre las previsiones de venta Y cree que no van a ser muy diferentes De lo que fue PS4 Pro ¿Vale? Hablaremos No os preocupéis Hablaremos de PS5 Pro ¿No crees que Marc Henry Tiene peinado de quinceañero Y que debería ya de... Sí, pero no No, me parece bonito Me parece bonito La gente dice Mira, se viste Tiene 50 años Y se viste Se viste como sale Las cojonas Pero espera un momento Un momento Pero ese no era Marc Henry O sea, eso era un Muppet Sí que lo parece Parece un Muppet el Marc Henry Eso era IA A mí no me jodas Bueno, pues Marc Henry A lo mejor es la potencia de PS5 Pro Moviendo a Marc Henry Pedaleando Igual dentro de cada PS5 Pro Hay un Marc Henry Un mini Marc Henry Y un mini Marc Henry Que está pedaleando Te imaginas que pones tu Play Y es como Shodan I am Shodan ¿Tú ves siempre esto que es? Sí, sí No entendí la referencia Eh... ¿De System Shock? Ay, paso de verdad Ah, claro Que nunca juega a System Shock El remake sí que lo juega en la polla Bueno, pues después Del análisis cultural De la PS5 Pro Quedarás ¿Quién me ha preguntado? Mira, el análisis cultural De la PS5 Pro ¿Sabéis lo de luces y sombras? Sí Hay bastante más sombras que luz Está bastante fosk Está bastante oscura la moda Está oscuro Está oscuro Bueno, luego hablaremos de Xbox Que justo tiene un timing fabuloso Aunque ya lo adelantó en julio Pero veréis la jugadita de Xbox Es un poco como el gobierno, ¿no? Que te dice Mira, mírase lo que ha dicho Y te jode por... Te meten una ley por el culo El que Lobos Onda Es como los Lobos Onda Está muy bien Luego hablaremos del éxito de Space Marine 2 Está haciendo historia Star Wars Old House Que oye, que ha cumplido su promesa Dijo No nos gusta mucho Como ha salido el juego La que te caigas del sigilo Creo que algunas mecánicas No están bien Sacaremos un parche Oye, 10 días han tardado En sacar un parche Que intenta arreglar esa situación Con las mecánicas Y luego The Diver Mi queridísimo The Diver Ahora sí que es independiente Se ha hecho independiente Pero de verdad Ahora sí Seguro que el próximo juego Es igual de puto inmenso Lleno de distintas mecánicas Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro No tengo ninguna duda Herejes No nos ha dado mucho caso Fíjate cuando apareció Que todos decíamos ¿Pero cómo puede ser esto indie? Bueno, pues porque no lo era Bueno, estos herejes son Arrobita Buenas tardes, Enrique Buenas tardes, Micala Y arrobita Pazos guión bajo 64 Buenas tardes, Víctor Hola, buenas tardes, Víctor Gracias, Andrés Pues ahora vamos Vamos con lo primero Va, va Que hay ganitas No, yo quiero Yo quiero que me explique Aquí el Marc Henry Hablando de PS5 Pro Porque literalmente A ver, gente Qué curioso Qué curioso que la máquina Es similarmente igual Al boceto Sin ganas Sí, al boceto rápido Al... ¿Cómo se llama eso Que se hace en Photoshop? ¿No? Bueno, para nada Es un texturizar de Photoshop Para rápido Para nada Para nada Me parece insultante Que tenga la peana En la imagen oficial Ya A ver Pero eso siempre es así Es como Nintendo 64 Que te ponían el mando Con el Rumble Pack Y decían Sí, bueno, pero Lo que pasa es Claro, la 64 No valía casi mil pavos Ya, pero Oye, una cosa Sobre la peana Porque también En los comentarios He visto mucha polémica Todos cuando se ponen A sumar el precio Dicen 950 Porque le ponen El lector los 120 Y la peana Yo el lector Puedo entender Que lo quieras Pero la peana No la quiere alguien Mica, en la peana Es esencial Claro, claro Tú la usas Tú la usas Yo ahora mismo La tengo puesta en vertical ¿En la peana? Sí, porque Pero es que a mí La peana me vino gratis Porque yo me compré La versión buena Yo me compré La versión que contaba 50 euros No hay más preguntas No hay más preguntas Señoría No, no Esta Yo no he usado la peana En la vida Tanto de pie como volcada En la vida No he usado la peana Pero esta máquina Esta Play 5 Es muchísimo más fina Por debajo Sí ¿Esta máquina Se va a aguantar en vertical Sin la peana? Es verdad He quedado cuenta de una cosa Bueno, en realidad Era más grande Que Sacamos una comparación Y una comparación De Playstation Es más grande Que la actual Pero la base No es más pequeña Es más grande Esta que la actual Eso ya no lo sé Mirad A ver si encuentro Las ¿Qué puedes surfear En la Play? Como en la original Como Astrobot Que juegazo A ver si os creéis Que os engaño Pero ¿Dónde va? A mí cae Es más grande Que la de la derecha Es la Slim ¿Vale? La que la gente llama Para mí mal La Slim La que salió ¿Sabes? Cada vez tiene más raya ¿Eh? ¿Eh? Como mal Bueno Las rayas No dan estabilidad En la Pro 5 Vamos a poder rayar queso ¿Eh? No me parece Me parece que Si tiene un problema La Slim De hecho La otra Puede ser que Como viene con lector La Slim Se bascula Más Que la otra Que no viene Claro Es que al no tener lector Le falta base Les y base Por vergüenza Le falta Bueno Decía Ya no me acuerdo Con esto No me acuerdo No quiero hacer un chiste Sobre rayas todavía Pero bueno Yo mucha gente dice No, los precios son 950 En realidad es 800 O 925 920 Si la quieres Pero es que me están quitando Cosa Pero nano ¿En serio alguien le compra eso? O sea que Que no es por romper Un anazo a favor De los De estos De vergüenza También pensabas Que nadie iba a comprar La cosa esta Con pantalla La PS Portal La PS Portal El Early Adopter Y la ha comprado Muy poca gente Bueno El problema de la peana El Early Adopter Geek Es así O sea esta máquina Se va a vender Quiere llegar a la noticia De que se va a vender Lo mismo que la PS4 Pro Bueno El problema de la peana Es que nos la han quitado Micael Eso es lo insultante A ver si Debería venir una peana Que lo que sostiene A la Play es una patilla Es como mi vida Pero es que es la clásica O sea Te quitan la peana Te quitan el disco Que haya una versión digital Me parece muy bien ¿Vale? Pero es que solo hay esa Y te vale 300 pavos más Dices O sea Es que no me creo Que lo que hayas puesto ahí O sea Quitando cosas Y metiendo historias Te salga 800 pavos La máquina Es que no lo entiendo Mira Yo empiezo a entender Que es lo que quiere Sony A ver Date cuenta Que lo que es la Complete Edition PlayStation Pro Te vale cerca de 1000 pavos La goti La goti La goti Entonces Lo que quieres que te compre Un PC Ajá Y por eso te han sacado Todos los juegos en PC Es Xbox lo hace Creando un ecosistema Y PlayStation lo destruye Al final Xbox lo hace Perdiendo dinero El intruso No era philosponsor Sino Governable Game Noble Esto tiene que ser Juan Ryan ¿Eh? Juan Ryan Juan Ryan Juan Ryan Juan Ryan Juan Ryan Estaba desayunando Tomándose el café Con el periódico Puso internet Vio eso Y dijo ¿Qué? ¿Cómo? Uy Yo fui osado Pero no tanto Claro, claro Juan Ryan Se metía muchos apellidos Que yo soy valenciano Y lo sé Bueno A ver Vamos a ver El tema de Lo que os vengo a traer Es literalmente Por cierto Lo de los Oye Lo de los Me he esmerado En los Creepbaits Que si no viene Y me dice Eso no tiene Creepbait Eso es una mierda El título tiene Y me ríe Y tiene razón Entonces Él ha hecho un programa A base de eso Bueno Y le va más bien Que a nosotros O sea El tío Esta noticia Es la muerte De Justin Bieber Te sorprenderá ¿No? O sea La noticia Vale PS5 Pro Acabará con el dilema De esta generación Me parece Que llama la atención ¿No? La pregunta del día Va a ser eso O sea Si no es otra cosa La pregunta del día Es si os coméis bien Los que tenéis o no Para mejorar Bueno En cualquier caso En cualquier caso Digo que acabará Con el dilema De la generación Porque eso es lo que dice Marc Henry Marc Henry dice Dice que el 75% De los jugadores De PS5 Prefiere el mayor número De FPS Mediante el modo rendimiento Que priorizar calidad gráfica En el modo calidad Que el 75% Coge el modo rendimiento Y el 25% Coge el modo calidad En PS5 Eso dice Yo imagino que tendrá Los datos Les dará los datos De cuánta gente juega A un modo O a otro Dice que los sueños De los desarrolladores Que bonito A menudo son Demasiado ambiciosos Para ejecutarse A 60 FPS Pero que la PS5 Pro Ofrecerá Gráficos increíbles A altas velocidades De fotogramas Resolviendo el dilema Entre fidelidad Y rendimiento Ese es el Yo creo que hay más dilemas Pero bueno Si ese es el dilema Pues vale Tenemos ahora El modo ultimátum Donde será 4K 4K O despiden a alguien 200 Ultimátum Oye pero digo yo Si la normal Era en 8K Claro Aquí no han definido Cuántos Pero lo borraron Lo chocaron Lo tuve que borraron Lo quitaron de las cajas Yo compré Yo la tengo Yo recuerdo El norte no olvida Remember Pero A mi me hace gracia Me hace gracia Porque dice Gráficos increíbles Altas velocidades Pero nunca ha salido De su boca Que se va a poder jugar A 4K60 No comentó ayer Como casi al doble O algo así Que no llegabas A ver las comparativas Que había desde Last of Us Y tal Era una puta locura Porque si es verdad Que se veía mucho mejor Que el rendimiento Y iba muy fino Pero es que Es lo que no entiendo Con el 4K El rendimiento La mejora que tienes Esto es mi percepción La mejora visual Que tienes Entre O sea Entre Fidelidad Y rendimiento No compensa No Es ridícula Pero ridícula Ridícula A ver Si comparamos A ver La PS5 digital Vale 450 ¿Es eso cierto? Vale Y esta va a valer Esta que también va a ser digital Va a valer 800 Es casi el doble Por el doble La mejora de rendimiento No vale la pena En cuanto a dinero No Eso es algo que ha pasado En la informática De toda la punta de realidad Es que en la propia Play 5 normal Poner el de calidad Si no te das cuenta Del framerate Es estupendo y maravilloso Póntelo en En fin Ya está Pero Si el 75% de la gente Con los datos de este señor Te dice que prefieren rendimiento Es que la gente Si se da cuenta del framerate Entonces la diferencia Y además que en el Mira en el Spiderman 2 En el Spiderman 2 La diferencia es Una millaja Una millaja De iluminación Y un poquito más de reflejo En los edificios de Nueva York Y luego eso Lo embutieron en la de rendimiento No a esa misma calidad Pero lo embutieron Y tú ves el Spiderman a rendimiento En una tele grande Y se te caen los huevos Te loco Y lo pones Y con el Horizon igual Lo pones a fidelidad Y dices Es que Es que La diferencia es ridícula El Spiderman 2 Tiene El modo Ray Tracing 60K Hay 60 FPS 60K Entra Eso es labró 2 Claro Y además Lo que me parece absurdo Es que A mitad de generación Porque llevamos 4 años Quieras que me desembolse 800 euros Si ya está aquí Ya está aquí Como el que dice La siguiente generación O sea Es que Fímica Pero dentro de 4 años No se ha ganado otra consola A 1200 euros Víctor A ver 1200 No creo que se ha traído Play 5 Pro 800 pavos Vale XBOX Que cada vez la consola La está Va a sacar Nuevo modelo Este noviembre Nuevo modelo La blanca En Munit No sé qué Vale Ya está Entonces tienes una consola O sea La competencia tienes O sea Una empresa Que está pensando en ecosistemas Si la consola cae más de lado Otra Que está sacando una revisión Que casi llega A un poquito La mitad de la potencia De la anterior A 800 pavos Y tienes a Nintendo Que va a sacar una historia A 450 o a 500 Y se van a putopudrir Pues claro La alternativa es O PC O una Play de 1000 pavos Casi Entonces Nintendo va a hacer en agosto Ya lo iba a hacer Imagínate ahora Yo creo que literalmente Esto podría ser A lo mejor me equivoco Podría ser lo máximo Que Me parece que el programa La competencia Sony tiene competencia Lo máximo que podría Forzar la goma Con una PS5 Pro Sony Son estos 800 pavos Me refiero Te vas a ir a 950 Si quieres La puñete El puñete El soporte A ese precio Creo que ya la gente Empieza Literalmente a pensar En ordenadores Creo Creo que eso es lo máximo Que puede pensar Pero si fíjate Que si tú tienes una Play 4 Yo cuando soy una 4 Pro Yo no la tenía Yo durante muchísimo tiempo No la tuve la 4 Pro Porque la 4 iba como un tiro Me voy a gastar más dinero ¿Sabes? Entonces al final Por ahí por vea Acabó la 4 Pro Pero es que esto es lo mismo Es que la Play 5 No se ha exprimido Es que no se exprimió No estoy de acuerdo Al 100% A todo lo que puede dar la máquina ¿Se ha exprimido la Play 5? ¿En 4 años? En la 4 salió Retar la tensión Yo creo que no se ha exprimido Igual el GTA 6 Es la que lo lleva Al límite Más insospechado Pero Aún puede dar más ¿Qué entiendes por exprimido? Exprimido es lo que hace Un estudio de Sony Al final de la generación Por ejemplo Sí Y no lo puede hacer Entonces no lo puede hacer nadie más Que no es un estudio de Sony Al final de la generación Y bueno Igual que Nintendo Solo puede hacer el Zelda No lo puede hacer nadie más Ya pero quiero decir Los juegos con Unreal Engine A 60 FPS Tienen que ir a 1080 Al día de hoy Bueno De hecho Desde el verano pasado Pero luego tienes A los de Obsidian Son los que están haciendo El juego este nuevo El Abowet Sí Esos Son los que son ¿Sabes? Y le dan un maquinón Como la Series X Que flipas Y te dicen Bueno pero a 30 vale Porque hay muchos colorichis ¿Qué dices? O sea Aún nos falta Aprender las Yo creo El problema de las consolas Y esto se le critica mucho A Nintendo Y es la que mejor lo entiende Que son las alternativas Baratas Y accesibles Para jugar a videojuegos Es decir Esta búsqueda absurda De tener Consolas Hiper mega potentes Al nivel del PC Cosa que No se puede Porque el PC Por definición El PC lo puede ir mejorando Y demás Es decir PS5 Y Series X Son consolas muy potentes Cuestan 500 pavos Y mueven juegos A 2K60 FPS Es una locura Es que Meter una consola De 900 pavos Y un poquito mejor Me parece absurdo Estamos en el impas Que esto se hunde Porque si cada consola Que tiene que salir Tiene que ser 10 veces más potente Y ya están sacando 1 a 800 Estamos en el Se ha acabado esto El físico Se lo van a cargar ellos O como No lo sé Yo es que Creo que es curioso De esta generación Porque en el momento En el que sale Que todavía habían 500 No lo habían subido a 550 El hardware Las capacidades del hardware Que ofrecían Era acojonante Por 500 pavos Eso no se podía hacer Ahora han pasado 4 años ¿Vale? El trecho El gap El espacio Que hay entre Tirarte por un PC Y ya tomamos culo todo Y llegas a hacer Todo lo que vale Pero obtener Sus beneficios Se va reduciendo ¿Vale? Cada vez Los PCs Se van abaratando De todo el problema De tener con las gráficas Pero ahora llegamos A mitad de generación Y literalmente Desde el año pasado Que fue tercer año De generación Los juegos que salen En Unreal Engine Los 60 FPS Solo te los puedo dar A 1080 Le pasó el año pasado A los Rodeforen Le pasa Hace este lunes Este lunes Le pasa Al Al Space Marine 2 Entonces No se ha Exprimido A ver Es que Realmente Por ejemplo La PS4 La exprimieron 4 títulos A lo largo de su vida El resto son Multiplataformas Y la gente vive De las multiplataformas Está muy bien Es que no se ha exprimido Pero es que Ubisoft O en este caso Focus Interactive Con Saber Interactive Es que también No te va a exprimir Una PS4 Porque te va a dar Plataformas Una PS5 Perdón Claro es que También cuando hablamos De exprimir Hablamos de De hiperrealismo Gráfico Músculo gráfico Enorme Y hay otra Quiero decir El hecho Como cargan las consolas Ahora Y demás El puto Astro Bot Tiene unas físicas Que te quedan loco Quiero decir Y es O sea La física de fluido Del Astro Bot Es una cosa Súper loca El de las hojas Volando Las partículas Que no Tampoco es una cuestión De sacar el juego Más tocho Que entiendo Que un Red Dead Redemption 2 En PS4 Dices tú Brujería Pero Creo que también El techo técnico Tiene que estar En otros aspectos Que no se valoran Mira Dice Faripal Tengo una 4070 Que ya solo esas son 700 pavos Y 48 gigas de RAM Y no puedo 4K 60 FPS En el Outlaws Por ejemplo Que magia llevará La PS5 Pro Por dentro El 4K Es un mojón Como una catedral No es que No es que De magia Ese a lo mejor Es un software Mejor adaptado a 4K Y aquí en PC todavía Hay que echarle potencia bruta Aunque tengas DDR DLSS FSR Y tal Y además Esta gente Es una software Adaptado Específicamente Para videojuegos Claro que va a rendir más Aunque tengas Una cuenta Mucha gente También en los comentarios Diciendo No en PC Por el mismo dinero De una PS5 Pro Me puedo comprar Una mejor Que la PS5 Pro No No te voy a comprar Ni la gráfica Por 900 pavos Tienes un pepino de PC Tienes un ordenador Muy decente Pero no lo mismo No lo mismo Muy decente Que 4K 30 para arriba Lo que diga Zenry Que le tire No es lo mismo Mucha gente Me lo compara Y digo Si yo no niego Que ahora mismo Con 1000 pago Te voy a comprar Un ordenador Super decente Y que a lo mejor No juegas un juego A tope de gama En tu vida Porque eres de Factorio De The Diver En LOL Y poco más Y en Valoral No lo vas a exprimir Si no pasa nada Pero mucha gente Me recuerda Un comentario Que nos dejaron en el chat Me parece que la gente No ha montado un ordenador En su vida Cuando leo a algunos Digo Con 1000 euros Vas a montar Un ordenador más potente Que la PS5 Pro Venga hombre Hombre Tú no te montas Un ordenador más potente Te montas un buen ordenador En el que no tienes que pagar Internet Pero eso es una discusión Eso es una discusión distinta Que a la larga No pagar internet Y la competencia En juegos digitales Que hay en PC Te vas a comprar Un juego más barato Eso es una discusión Totalmente Contra El PC Es una inversión Más tocha De primera Pero es ahorro A largo plazo Porque en verdad que Para mí sí No ha pasado por cierto No ha pasado por cierto Eso Pero A ver Yo creo que aquí Es que no le encuentro El sentido Tiene lógica Porque si luego Si luego dices Bueno antes del lanzamiento La bajarán Ya has hecho la presentación Ya has presentado la consola Ya has generado todo el marketing A 799 Que además Al cambio de euros Antes nos hacían el cambio 1-1 Ahora nos han hecho el 1-7 Hostia Porque me cago en Ross ¿Sabes? El 1-1 ya era jodido Pero es que macho Es que aquí al cambio sale a 600 y pico Pero es que son los impuestos Los impuestos no sirven para nada Andorra Hay que irse a Andorra Ahí se paga Hay que comprar a Andorra No, no Si va a 800 Va a 800 No me voy a seguir comentando el tema Porque me voy a lo malo Pero bueno Esto es lo que Eso es lo que Que os quería traer Hablamos mucho de la mercadotecnia Del lenguaje De Phil Spencer Que no se le entiende nada Bueno Se le entiende demasiado Un cack Un cack Y aquí está el Marcerry Que de su boca No ha llegado a salir 4K60 Han dicho que Los sueños de los desarrolladores A menudo son demasiado ambiciosos Para ejecutarse a 60 Pero la PS5 Pro ofrecerá Gráficos increíbles A altas velocidades De fotogramas Resolviendo el dilema Entre fidelidad Y rendimiento Ahí está Marcer ni ahora se entera Que la gente prefiere rendimiento Oye Le preguntaron al de A Yoshi P Y dijo que él siempre juega 4K30 No, Yoshi P es un borracho Al director de Final Fantasy XIV Director y productor del XVI La madre que lo parió Vamos Que me lo diga a mí a la cara Sin tener que venderme el Final Fantasy XIV Pero sí que es Sí que fíjate que Por ejemplo Algo cuando se puso a jugar al Rebirth Que tiene el modo rendimiento El modo no sé qué Yo estaba jugando en 4K Y digo Madre mía Pero cómo aguantas esto Y digo Prueba en rendimiento Y estuvo Nada 20 segundos y dice Se ve exactamente igual O sea Funciona exactamente igual Y digo Pues a lo que quieras Claro Ponte en un 4K Pero sí Es que no es un dilema Si el 75% de la gente Lo pone en rendimiento No es un dilema O sea Ahora me jodas Voy a hacer una cosa A ver si no sale igual El rendimiento Que no sale a estos tíos Dime El rendimiento del Rebirth Se veía borrosillo Así que es verdad que Luego lo parchearon Que yo recuerdo Parchearon Lo arreglaron un poco Y se veía ya mejor Pero de salida Sí se veía bastante borroso Yo lo juego a 60 FPS Porque prefiero Quiero decir Tengo miopía Entonces para mí Era como un lunes Pero yo prefería 60 FPS Mira lo voy a preguntar A ver si no sale Ese 75% Que le ha salido a él Le ha salido a Marcetri En la PS5 Pro Tres minutitos Ahí está Un analista dice Que para 2029 13 millones de PS Pro vendidas ¿En qué mundo vive? Ese analista se llama Enrique Eso A lo mejor tiene guión A lo mejor tiene guión Porque efectivamente Lo siguiente que vamos a tocar Es Un análisis Este análisis De la firma analista Amper análisis Pronostican Que PS5 Pro Seguirá vendiendo Similar a lo que vendió PS4 Pro Como veis aquí Se ve Si el icono ¿Ves? Estas serían las ventas De PS4 Y estas PS4 Pro Y estas PS5 Y estas son las que espera El de PS5 Pro Dice que Dice que La PS5 Pro Venderá en su ventana De lanzamiento Recordad El 7 de noviembre Se cascarán 1,3 millones Y esperan Haber vendido En 2029 Esto 1,3 millones Y en 2029 Esperan haber vendido 13 millones La PS4 La 4 Pro Vendió 14,5 Y el PS4 Se vendieron 117 millones Y 14,5 Fueron PS4 Pro Este señor Es recula con 13 ¿Pero tiene claro Que no estamos en 2016 Y que la 4 Pro Salió a 450 euros? ¿Eso la valora? De hecho También Que cuesta el doble También dice que De hecho O sea O sea El cambio La diferencia que hay Entre la 4 Pro Y la Y la 4 Y la 4 Pro Y la PS5 También lo ha analizado Y también dice Que la falta de competencia Significa que es una decisión Más fácil para Sony Correr con un punto de precio Más alto Para proteger Sus márgenes existentes Pero para la mayoría De los futuros consumidores De PS5 La adición estándar Representará El punto óptimo De valor 800 pavos No es Cubrirse Protegerse Los márgenes existentes 800 pavos Es una putísima salvajada Sí A ver Proteger sus márgenes Es una forma de decir eso Sí, sí, sí Yo no soy Dios me ríe Yo no soy analista De la industria ¿Por qué no quieres? Porque no quiero Porque no quiero Pero contando con qué Pero atento Porque te voy a hacer Mejor análisis de la industria Que te enseño Contando con que PS Portal No ha vendido mucho No ha vendido mucho La VR Porque eran caras Y esto cuesta el doble Yo creo que tampoco Va a vender mucho No Hay una línea De pensamiento en mí Es que indica Que esto no va a vender mucho Bueno Pero si comparas Los 14,5 millones Que vendió Pro Y en total Había En total había 117 millones De PS4 Es como un 10,12 Un 11,12% Solo un 11,12% De los jugadores Van a optar Por comprarse la Pro Al menos eso Marcó la PS4 Sí, sí Pero es que Es que si se compra No hay cabeza O sea Que a ver Que viene Que cada uno Con su dinero Haga lo que quiera Si lo puede comprar Y se lo puede permitir A ver Es mejor máquina Con lo cual Y con el soporte Lo pago yo Yo pago Si te lo puedes permitir Que nadie te diga nunca Que tienes que gastar Tu puto dinero Eso por delante Pero es que Si esta máquina se vende Como venda más de un 1% Las empresas van a decir Ah que a 800 se puede ¿Sabes? Y la hemos cagado Como el GTA Que la gente está diciendo Yo sigo pensando Que va a salir a 70 pavos El GTA Pero como la gente Tenga razón Va a salir a 90 Ya verás No lo pidas Eso Es que ni en broma Porque como a 90 venda Se te han acabado Los juegos a 70 ¿Vale? No va a haber un punto triple A Que baje de 90 Si los sueldos Siguen siendo lo mismo Que en 2016 Pero como nos vamos a comprar Una consola Que cuesta 900 pavos Que es casi Todo el sueldo mínimo Interprofesional Que tenemos en España Pero Micael Es que Claro Y en Latinoamérica ¿Esto qué va a costar? En Latinoamérica Te apuñalan directamente O sea Viene un señor Viene un señor en moto Y te dice Tú eres tanto Y te dispara 80 no O sea que 80 Están 80 ya Perdón Perdón Era Latinoamérica Donde estaba tan cara Que robaban trailers De PS5 Al principio Hombre claro Yo creo que si eres una empresa Como Playstation O Xbox Tienes que mandar 10 camiones Y avisar de paro Estos dos son vuestros Si desaparecen Yo no quiero saber nada El señuelo El camión señuelo Y los dos por otro lado Como Mad Max Como Mad Max ¿Os acordáis? Bueno No sabéis Mad Max 2 No había ni nacido El severpunk El severpunk PS5 Pro Con mira de rendimiento Necesitará la figura De la moto Pero a los 60 2K Fíjate Fíjate Que esta Príncipe Pro No puede tirar Crysis en ultra ¿Por qué? Porque nada Puede tirar Crysis en ultra A 60 estables Absolutamente nada Es increíble Como Crytek Inventó el benchmark Inventaron los gráficos Inventaron los gráficos Literalmente Oye La encuesta Tienen los resultados De la encuesta Es que a mí no me salen Yo creo que no has hecho Ninguna encuesta A mí no me salen ninguna Gente ¿Gente ha salido de la encuesta O no? Yo no veo ninguna Sí Micael Ha ganado 2K 60 FPS Iba Cuando yo miré Iban 71 votos a 4 94 los 60 FPS Es que gente El 4K El 4K Para empezar 8000 veces A partir de A partir de 36 pulgadas Para arriba Si no es Es tontísimo Porque te está Renderizando el doble ¿Vale? O sea Cuatro El equivalente que sea Para una pantalla Que igual tienes de 27 Es que no tiene ningún sentido 1440 y a vivir La configuración Yo tengo Yo tengo 2K ultra Panorámico Hostia Se lo aconsejo a todo el mundo Pero ahora También tengo una 3070 Eso que Hay que chutarle O con una 1080 Bueno Con 1440 Tienes una definición Y una resolución Espectacular Como no has visto En tu vida O sea Si te pasas a 1440 Olvídate del 1080 Para toda la puta vida O sea Lo pierdes ya para siempre Porque cada vez que veas Algo 1080 Harás ¿Vale? Pero es que Con eso Luego pasas a 4K O sea Es que se están vendiendo Pantellas de 27 pulgadas A 4K 600 pavos Estás tonto Yo tengo La principal Es 2K 120 Bueno 144 Hz Y tengo una secundaria Que es 4K 60 Que es la que uso Para ver vídeo Para ver Yo tengo esta Que la vendían Como 1440 Y no es verdad Es 4K Es 4K Es 4K O sea Puedes activar 4K ¿Sabes? Sin tejado ni nada Nativo Yo no tengo 1440 Yo no noto eso De que luego vuelves Al 1080 Y lo ves raro Me pasa con eso El monitor es ultra panorámico Es 2K Pero ultra panorámico Entonces de ancho Tiene mucho Mucho más Pero es 120 144 Como le pasa a Enrique Claro Yo cuando los juegos Que juego con 120 Luego voy a Vuelvo a 60 Y hago A mí no me Ricardo Ricardo Se me ha calentado El té Entre 60 y 120 Yo soy menos Yo ahí Yo más Es verdad que Hace poquito Jugó a la Slaver Y como máximo A 1080 Se nota Y lo veía Como todo muy grande ¿Sabes? Como grande Sí, sí, sí Qué cerca es a la cámara ¡Oh! ¡Qué tosco! ¡Qué tosco! ¡Quita, quita! Yo que he jugado En una tele de tubo Así con el mandato Y ahora él Por favor Ricardo Mete el bell Ahora te hace Es que Imagínate Que ahora Esto sale el 7 de noviembre ¿No? Ponía en el anuncio La PS5 Pro Si llega Sale el 7 de noviembre 7 de noviembre Y ahora te pone Que tendría sentido Pero ya no creo que lo hagan ¿Sabes? Pero te pone Microsoft Y te dice Todas las consolas que tenemos Que en 360 Ya lo hizo en su día ¿Eh? 200 pavos menos A tomar por el culo A tomar por el culo Y tienes Por 250 Tienes una X Se les va la pinza ¿Sabes? Pero por otro lado Pero por otro lado Yo creo que Microsoft Ya nos ha dejado Bastante claro Con los últimos movimientos Que ya está de tirar dinero Se ha acabado tirar dinero ¿Vale? Ya tienen su Game Pass Casi todo Dios Está pagando el Game Pass Ya está Con lo cual No van a hacer Una jugada maestra Contra esto Así que yo creo Que se va a quedar La consola 800 pavos sola Sin nadie alrededor Y como se venda mucho Eso Que de nuevo Disfrutarle Pasarlo súper bien Y súper guay ¿Sabes? Va a generar un problema Muy gordo a los demás Porque A los demás consumidores José Drix dice Yo tengo dos K144 21 novenos Ultra Paralámico Con una K4080 Como se me han puesto Los pezones Hombre claro Pero es que tú eres Ese millonetti Ese se puede comprar La K4 Ese está suscrito Joder No estás suscrito No 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 la de Juster Y no estás suscrito José Drix No nos entra en la cabeza No nos entra en la cabeza Que un cacharro así Se vaya a vender ¿Vale? Porque es muchísimo dinero Pero De nuevo Cuidado con la gente ¿Vale? Que la peña se compra Móviles de 2000 pavos Que ni tiemblan Y venden muchísimos Hay un rurún en la industria Que más o menos Es lo que decía Lo que decía Pazos De que se ha cansado Nintendo Perdón Nintendo Microsoft se ha cansado De gastar Que ha llegado Nadella Y ha dicho Bueno muy bonito Pero hasta aquí Ahora toca Que ha terminado Que se va a transformar Xbox Gaming En Microsoft Gaming ¿No? Y la verdad ha dicho Bueno pues hasta aquí Hay que chapar Hi-Fi Glass Me chupa la pinga Hay que hacer ya partir de aquí Es eso Y de hecho La siguiente noticia que tengo Después de hablar aquí Con el analista cultural Es lo de Xbox Porque Xbox es cierto Es cierto Que ya habían avisado Pero a mí esto Me parece una guarrada Aunque tengan todas las De la ley De la teoría No hayan hecho nada malo Pero a mí me lo parece Os explico Xbox ya anunció En julio Que iba a cambiar Modos del Game Pass Y subirles el precio De hecho La cosa se quedaba así ¿Vale? Se quedaba que en PC Subía de los 10 A los 12 Y el de Ultimate Subía de los 15 A los 18 ¿Vale? Así es como está ahora 2 euros más en PC 3 euros más en Ultimate ¿Vale? Y luego ¿Os acordáis? Cambiaba el de consola El de consola El equipo Game Pass Ya no valía 11 pavos ¿Vale? Ahora iba a valer 13 Iba a poder jugar online ¿Vale? Ya no necesitabas cogerte El Core y S Ibas a poder Como veis aquí Modo multijugador online Ya todos los Game Pass Menos en PC Porque no se paga Pero en consolas Ya todos tienen el Game Pass Pero les quitaban esto Nuevos juegos El mismo día De su lanzamiento Y el precio final Subía a 13 ¿Vale? Pasaba de 11 a 13 Claro Dijen nuevos juegos El mismo día De su lanzamiento Esto no va a estar Entonces esta gente Por ejemplo El Call of Duty de este año Cuando salga día 1 No va a estar En este estándar Así que va a estar en Ultimate Si en consola lo quieres Te pasas al Ultimate Te pagas Pues estos son 13 Estos son 5 euros más Y te pasas al Ultimate Y ahí lo podrás jugar O en PC También está día 1 ¿Vale? Bueno Pues lo que han dicho es Bueno Pues si ya lo hemos cambiado Y a partir de ahora No están los nuevos juegos Del mismo día de su lanzamiento ¿Qué tal si lo hacemos retroactivo? Ahí 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 Y le ha dicho ¿Cómo que retroactivo? Si hombre Vamos a quitar los juegos Del Game Pass Para que esa gente No los juegue Porque ha salido día 1 Y lo vamos a quitar Y bueno Claro Pues ahí Han quitado Han quitado El 40 juegos El hecho El hecho Mythology Que salió La semana pasada El Another Class El Diablo 4 Han quitado El El Starfield Y hace más de un año Que salió Y se los han quitado Es que se nos mean En la puta boca No dice que llueve Pero además Han quitado El Octopath Traveler 2 Que salió En Febrero de 2023 ¿Vale? Microsoft Microsoft no ha detallado Exactamente Lo que no estará De día 1 Cuando entonces estarán Eso no lo ha detallado Exactamente Pero sí que ha dicho Que eso Todo lo que salió Día 1 Fuera Puede durar Hasta 12 meses O más Es de entender Que a lo mejor A los 12 meses O más Que lo metieran En el Game Pass Llegará al Game Pass Estándar Este de aquí Pero esto es una guarrada No hubiera sido Mucho más bonito Bueno pues a partir de ahora ¿Por qué lo aplicas Retroactivo? No solo Dime Me imaginaba Pensar en plan ¡Ay lo que ha hecho PlayStation! Dale, dale, dale Literal Sí, sí, sí Es la jugada del gobierno Es que hay una cosa Que yo no he entendido nunca Y hacen todas las putas empresas Y nos lo metemos por el culo ¿Vale? Que es el bien adquirido Tú estás pagando una cosa Y esa cosa tiene unos servicios Claro Que luego ellos tienen que subir el precio Me parece de puta madre Pero a mí Me mantienes mi precio Y me mantienes mis cosas Que yo estoy pagando Eso sí En el momento Que yo deje de pagar O cambie O algo Estoy fuera ¿Vale? Eso lo entiendo Eso está Microsoft es así Microsoft Acabas de decir Que el estándar Si estás pagando el estándar Ahora pagas más Y has perdido el otro Pero todo lo que tengas renovado Vaya renovando El anterior Se mantiene como estaba antes Esto es apagado Pero cuando acabe Cuando acabe Se me acabe la renovación Y aquí fuera Si lo dejas sin renovar No puedes contratar otra vez Porque el nuevo es este Vale, si yo tengo pagados 12 meses Me aguanta 12 meses Y si yo sigo renovándolo también Vale Pero se mantiene O sea, yo puedo quedarme En mi estándar Con mis juegos día uno Como estaba antes Que era el Xbox Game Pass Sí, te puedes quedar Mientras siga pagando Mientras siga pagando Como dejes de pagar Entonces me callo la boquita Porque eso es lo que se tiene que hacer Que es el palo Yo te lo mantengo Ahora el día El día que te olvides de renovarte Van a dar mierda Sí, sí Vale, entonces me callo Entonces me callo Lo más importante Lo más importante Lo más importante que tenía Lo más importante Que era juegos día uno de Xbox Que para eso Te has comprado 200.000 millones de empresas Para poder vender esta historia Ya no lo han quitado Pues vale Sí Pero Mientras mantenga Es que yo pensaba Que no lo mantenían No, no, sí Pero ahora Solo PC Solo PC Y Ultimate Nuevo días Eso Estos dos son los únicos Que tienen esto Nuevos días ¿Puedes explicarlo De nuevo? Porque yo creo que la gente No se ha enterado Vale Igual es que Al asumir yo algo Que luego era mentira Le digo yo Y no hay culpas Ahora me cae Esto es Los servicios que tiene Son estos Ahora Ahora que nos ha cambiado En consola Ha cambiado El Xbox Game Pass Y lo ha cambiado A estándar ¿Vale? Y ahora el estándar No tiene los juegos de día uno No tiene los juegos de día uno Pero tiene online Porque antes no tenía online Y había gente Que para jugar online Si tenía el Xbox Game Pass Te tenías que pillar el core Pero no te lo pillabas Porque estaba barato el ultimate Miras el ultimate Que ya incluye el core Y lo mismo y ya está Bueno Pues esto lo ha cambiado ¿Vale? Ahora es esto No tiene los nuevos juegos Y con efecto retroactivo Pues los ha quitado Si no estás disponible Para no los tener disponibles No te los dejo ¿No? No como medida de gracia No Te los quito Eso es lo que ha hecho Lo que se refiere Pazos es que antes Este modo estándar Estaba en el modo Xbox Ultimate Xbox Game Pass Ultimate ¿No? Que sí que los incluye Y valía 11 pavos ¿Vale? Ahora lo han cambiado por este Pero Microsoft dijo Los que tenéis el antiguo Mientras lo renovéis Nos vamos a cambiar Ahora El día que lo dejéis de renovar Ya no podéis cogerlo En el nuevo sistema Gente El nuevo sistema de Game Pass Es este Que tenéis en pantalla Ya sabes No le deis más vueltas Si queréis seguir pagando Si queréis seguir pagando 11 pavos Y tener los juegos día uno No dejéis de pagar nunca Y ya está Me gusta lo que dice De Fevale Dice ¿Y el familiar cuándo sale? Nana ¿El familiar cuándo sale? Eso Eso es la crema 4,20 valía 5 Ultimate ¿Sabes cuándo sale? ¿Sabes cuándo sale? El 7 de noviembre Sería la hostia Te digo una cosa Sería la hostia eso Claro que sería la hostia O el 6 de noviembre A tomar por el culo Ultimate es a 4,20 euros A 4,20 A pagar Solo tienen que hacer Solo tienen que mantenerlo un año Al año lo suben ¿Sabes? Solo tienen que mantenerlo un año Claro A ver Evidentemente ¿Vosotros no pensáis Que si hacen un plan familiar Que sale 4 pavos No lo acabarán subiendo? Hombre por favor O sea Ya O sea No para de ocurrir Y siempre ha ocurrido Pero vale asumirlo ¿Cuánto más la tardan ponernos? Porque yo Starfield Lo hubiese dejado A mí lo de Starfield Me parece insultante Que no lo dejen Se han cargado Se han cargado todo el día uno Todo lo que salió en día uno A cagar Dice 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 Alicante Aún sigo pagando 4,99 en HBO Agarro y no suelto Como perro de presa Claro, claro Sí, sí En HBO también estoy agarrado Ahí Pregunta Cosmo Poscu ¿Aún da tiempo a pillar El plan viejo del Game Pass? No A partir de hoy Ya no lo ofrecen Ofrecen ese estándar Que estáis viendo Dime, dime No, no Ah Que ahora ya Fuck it Ahora si quieres Los juegos del día uno Te tienes gira También os digo que El timing Oye El timing perfecto El timing perfecto También te digo que Podéis tratar el Ultimate Como por ejemplo Yo trato Netflix Que es una vez al año Cuando han estrenado Todo lo que quiero ver Lo pago Lo veo Y a tomar por el culo Y me lo quito ¿Sabes? Esto es lo mismo Cuando salga el Ahora tenéis el No, el Bukong no ha salido No, claro No soy un equivoco No Bueno, tenéis varios juegos Que están saliendo Supongo que saldrá El Warhammer ¿Ha salido? No No, pero por ejemplo El Blue Kids 4 sale En PlayStation Plus Es verdad Bueno Vais mirando lo que va saliendo En Game Pass Y cuando tengáis 3 o 4 Que os interesan Calculáis las horas Y decís Mira, pues este mes Me voy a viciar a estos dos ¿Sabes? Y pagas Y no pagan más en 6 meses Me la voy a sacar Porque necesita ayuda a Pazos En una lista En una lista El posee Pero no todos los arlandistas Codes culturales poseen Pero sí, sí Se la pasé al final Déjala Al final se la pasaste Pero es un puto perro Que se calla Para hacerse aquí Para llevarse a una sufición La víctima Me he cago Llevo con ella meses Pero me he cago Y que ni la ha abierto Elio Que sí la ha abierto Coño Sí, sí Lo último que salí a ver Era, bueno Que ya tú lo usabas Que nadie le hizo mucho caso Pero bueno Lo último que salió Es el miércoles pasado He hecho Mythology De Ritual Salía en Game Pass Y el martes Habían PS Plus Esencia Si tenías PS Plus Te regalaban Durante el primer mes Te puedes pillar gratis El Quidditch Champions Esto os acordáis El martes pasado Luego aquí PS Plus Extra A partir de Extra Start Plug y Square El Escudero Valiente ¿Vale? Que es lo que decía El viernes 20 Llega Frost Pan 2 Y el martes El Ara Ara El Ara Ara Allí están esos dos Y luego de cara a fin de año El Call of Duty El Fleximonitor 2024 El Star Trek 2 Y el Indiana Esos son los planes Porque se fue la Bowen Se fue la del año que viene El Abowen Esos son los planes Yo tengo ganas El de las brujas Ah El Exen este El de Hexe Sí o no sé Un Exen Sí que sería la polla Sí que sería la polla Y un Eretic Si no querías hacer un Exen Como engañó a otro mundo Mi cosa no lo podría hacer Tío Sacas un Exen Y luego echas al estudio Está de puta madre Coño A lo mejor A lo mejor lo está haciendo A lo mejor lo está haciendo Da igual Lo puede echar Funcionar bien o no O sea Quiero decir Bueno Recordaros también Gente Gente Que buenos temas Hemos tratado Como lo pasemos Es espectacular Yo de vosotros Me suscribiría Suscribirse Twitch.tv Barra y es por maníaco Que luego no sabes Donde que suscribirse Twitch.tv Barra y es por maníacos Todos los lunes Martes, miércoles y jueves Del año 17.00 Aquí estamos A no ser que haya huelga En esta casa Bueno Te digo una cosa En Cataluña Fiesta para absolutamente todo el mundo Yo estoy aquí Es 11 de septiembre Es verdad Hoy es la Hoy es la diada Hoy es la diada Ya que estoy currando Tú fíjate Hay una cosa Que no entiendo No si voy a decir currando Estoy trabajando como un cabrón ¿Sabes? Para que sea quien le jode Que sea quien le jode Cuando un youtuber dice Que está currando Tú cállate Que no te gusta trabajar Y yo no Claro Eso es coherente A él sí A él le gustaba trabajar Supongo que sí Será que el polla Sabes que yo tengo un lema Que trabajar es fracasar Bueno O no tener padres ricos Fracasar Si pudiéramos elegir Dónde lo hacemos ¿Cómo cambiar la cosa? Si tú Trabajas Es porque eres pobre Esto es Impepinable Fracaso Ha fracasado No ha sido entrepreneur Hacer burpees Hacer burpees A las 5 de la mañana Bueno Lo que decía Suscribiros gente Íbamos muy bien Y teníamos un ritmo Muy bien Íbamos subiendo el tren del hype Y me despisto un poco Para hacer una votación Y se me va el Claro Y recordad que todos los días Que vengamos los señas Y yo Si dais 100 subs No sean noticias Exacto 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 Porque precisamente Lo decía Haiti Ahora la leeré Decía que no daba noticias A ver gente Apuntaros Estamos aquí Venirse de ahí Spotify y YouTube Venirse aquí a Twitch.v Barrios por Manecos Y nos dais nuestra votación Luego también Estáis allí Estáis en YouTube Aquí os paso el canal Dándonos amor Ayudándonos a combatir el algoritmo Claro Claro Con un like Una suscripción No lo pasáis Para ir comentad Que leemos todos los comentarios Hay veces que se te quita La ganas de contestar Pero leer Te aseguro que lo leemos todos ¿Vale? Luego ¿Quién se ha suscrito hoy? ¿Se ha suscrito hoy? Pues mira Llevamos 44 minutos Vea que si no se nos alarga Mira Mijael Aún me dura la mala hostia Del lunes Puto todo Disfruten de FullHP Dice Jor Jair Aún me dura a mí también Pero bueno Mañana a Juerne Se nos pasa Jor Jair ¿Sabes que llevo muy mal? Que me he dado cuenta ya Por fin de todo Cuando vuelvo de viaje El lunes El que tenía prisa Cuando estoy 2-3 días afuera Pero coño Para comentarlo contigo Que eres de los lunes Yo sí Sí soy de los lunes Por eso Pero a mí los lunes me dan igual Son un día más Pero cuando vuelvo de viaje El lunes O sea Estoy a 3% Y cuando te pillas Cuando te pillas Se mete vacaciones Ah bueno Yo eso no lo sé Porque soy autónomo De hecho Hay una enfermedad Y todo eso Hay una movida Si no me puedo vacacionar Sí Resaca Se llama Yo lo llamo Se queman pocos contenedores A mí me encanta Cuando te dicen No Porque te vas de vacaciones Luego Perdóname amigo Nunca me he ido de vacaciones Y he vuelto mal Nunca he vuelto con más ganas Que ganas de trabajar He cogido Como paso yo He movido al mismo sitio Llevo muy mal los viajes Porque Es como que pierdo Todas las defensas Y vuelvo hecho Una mierda Estás hecho una mierda En este caso Hay que decir Que hemos vuelto todos Hechos una mierda No sé qué coño Ha pasado ahí Habéis pillado coronavirus Había dos infectados Creo Y nos han ido Intoxicando a todos Que yo sepa Realmente uno Yo Yo sé Bueno Una persona Secretitos a la oreja Es cosa de vieja Decía Casarcete Creo que no estoy preparado Para ir a por un centro comercial Y ver un cartel En el game Con un bundle De una consola Por mil pavetes Pues probablemente Lo verás Casarcete Jurets me dice Buenas Micael Ahora que he jugado Al Space Marine 2 Tú en qué facción Los pones a estos dos Si se preocupara más Por la gente Micael La reseña sería Buen salamandra Micael Hemos jugado Ayer os vi a vosotros Una hora hemos jugado Y es el mejor juego De nuestras vidas ¿Cómo disfrutasteis? Como unos guabinos Intercenta Con la espada Motosierra Cuando te saltan Los interceptas En el aire Y es como Yo estoy esperando Que saquen El soporte Ultra panorámico Qué fáciles somos Qué fáciles somos No necesito Danos sangre Danos sangre Los botones Claro Si no somos Pero no nos des Woke Y danos sangre Bueno Y que casi dejamos De jugar Porque en una hora Salía una mujer Un negro Ya dijimos A ver Esto es muy Woke Esto huele Esto huele El terrario Me cago en la puta El otro día estaba en la lista El terrario Cuando se saca el casco Que le ves la cara Piensas Menos mal Hombre blanco Menos mal Menos mal Que si no Un negro La mala baba Que me da Dos o tres Cuatro Píxeles negros Ahí Lo bonito del Warhammer Es que como no Como no tenemos Ni puta idea Todo nos sorprende Entonces te ves A los bebés A los bebés Mita máquina Claro El Los adeptos mecánicos Los sorprenden Y después te ves Al cura Hostia Es que esa religión Si que merece la pena Vamos a hablar De Espey Marine Ahora dejadme Hacer la puñeta De la promoción Y ahora hablamos De Espey Marine Pues habla Es verdad ¿Quién te impide? Estoy en crisis Muchas gracias A vuestra suscripción Diez mesecitos Muchas gracias Clifford La suscripción Hay que hacerla La suscripción Hay que hacerla Muchas gracias Como la cencia Muchas gracias Clifford Versum A vuestra suscribirse Con Prime Muchas gracias A los ocho mesecitos Versum Nemonum Doce meses El añito Muchas gracias Tenshipai Otro mes más Con los desinformadores Más guapos Y si los cierran Espero con reseñas Que espero que reseñas Cumpla con la amenaza No me lo enciendas No me lo enciendas No me lo enciendas El huevo está listo El aperote está en su pegado Ramstov Elige seriamente PS5 Pro O meses y meses De suscripción A FullHP Joder 500 Mira Vale más Que 500 pavos Aquí en suscripciones Gente Ivan Lott Esta sub Evita ser atropellado Por un Iveco Pero no evita Que Sony te atropelle La cartera Efectivamente Muchas gracias Ivan Lott Bulka Bienvenidos Acá de suscribir Muchísimas gracias Bulka Bienvenido Haiti Dejo el sub Para quejarme De que se están dando Demasiadas noticias Y esto no puede ser FullHP Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Toby Cosplay Sexta para FullHP Muchas gracias Por tus dos meses Toby Muchas gracias Kaiman KaimanX5 73 meses Muchas gracias Juanma Dice Me encanta suscribirme Cuando están mis dos Taraditos preferidos Y Papi y Micael Como nos conocen No sé a qué se refiere Bueno También tenemos CuentaNX 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 Lo dejo por aquí ArrobitosFullHP Y de hecho Ahí están Las instrucciones Que debéis de seguir Para entrar al Discord De FullHP Para suscriptores y patrones Y este es el patron De FullHP Con 8 bits 16 bits 72 bits Y Master Race Son nuestras membresías Que oye Muchísimas gracias Todo el apoyo Que está recibiendo Las 16 bits Que es la primera Que recibe el guion La primera El mismo guion Que tenemos nosotros Yo os lo pongo en pdf Aquí ¿Hay alguien aquí De la categoría esta? 16 bits ¿Hay alguien en el chat? ¿Hay alguien en el chat? ¿Qué? ¿Los guiones qué? Increíble ¿Qué? Lo hemos dicho siempre Y me dice que broma Es más Lo bonito Lo bonito de dar De regalar 100 subs Cuando estamos nosotros Es que ¿Sabéis el curro Que se pega a Micael Para hacer los guiones? Es una putísima locura Es muy gracia Cuando el jueves O el miércoles Que nos toca a nosotros Toca una buena noticia Una noticia de esta En plan Como la play 5 pro y tal Ay Tucutru Y a tomar por culo Micael Bueno Bueno Lo siguiente ¿Qué ha pasado con Space Marines? Lo siguiente Oye Lo de Space Marines Brutal El juego salió El pasado jueves No Es que hay que ver esto El juego sale el pasado jueves Sale aquí Mira Va a poner una semana Sale este día Jueves Solo podían jugar Los que tenían La edición Gold De 90 pavos O la ultimate De 100 10 euros más En consolas Esa es otra Por eso es más barato Jugar en PC Porque no pagas El royalty Que pagas En consolas Para el 10 euros menos Lo juego normalmente Se llama Royalty De mi polla Se llama Las empresas Las vendedoras De consolas Así es como Se gana la vida De cada juego Que vendes Para su consola Ellos se quedan 10 euritos Pues ahí es donde Está el negocio Menos Nintendo Que gana dinero Vendiendo la consola Porque las pantallas De OLED Las encontró En un almacén En 2013 Y eso es literal Es la única Que queda Que gana Hemos sacado Estas pantallas ¿Qué hay detrás De esa puerta? ¿No te parece gracioso En realidad Están matándose Para traer El mejor hardware Y que Nintendo Venga con toda su polla Te deja hardware Y ganes más dinero Que nadie Es impresionante Es impresionante Pero bueno Decía Salía este martes Todo esto es el fin de semana El 9 es cuando salía oficialmente Este fue el día Que pudieron jugar Los pobres La edición De 60 pavos ¿Vale? Pimba 235.690 Qué locura Es que bueno No sé cómo será El juego Porque hemos jugado Una hora y media Pero si son 12 horas Como esa Esto es un puto goti Una cantidad De enemigos En pantalla ¿Sabes lo que Hubo un momento Que empezaron a lo lejos En la ladera A bajar putos bichos ¿Cómo se llaman los bichos esos? Tiránidos Los tiran a saco Y digo yo No sé la verdad Y cojo a uno Que estaba bajando una rama Le pego un tiro Y digo ¿Qué le puedo dar desde aquí? Sí, sí, sí Que no son papel No es como No es como No es como Dragon Age ¿Te acuerdas de Dragon Age Que hizo eso de Bueno yo lo recuerdo En otros juegos Como en el Path of Neo O en el Serious Sam ¿Sabes? Que te enseñan muchos personajes Y han tocado Si os vi Si os estuve viendo Disfrutar con Eric Luego están las trampitas Cuando empiezas a subir por la pared Es evidente Cómo funciona eso Los de dentro desaparecen Porque sé que se nota mucho ¿Sabes? Pero es que es una sensación Espectacular Es la hostia Yo ya te digo Además Creo que en cuanto saquen La primera actualización Que añadirá Para un avigo Me lo pillo Además lo decíamos Es como un rollo Doom Porque te sientes Un arma O sea Te sientes que literalmente No es un tanque Pero te follan poco rápido En el momento en el que Claro Estamos jugando en veterano Y como somos idiotas Y cuando vemos a los enemigos Lo que hacemos es correr Para ellos con los dientes Pues hemos tenido Pues hemos tenido más de un susto Porque claro Es que te rodean Te empiezan a dar zarpazos Y a tomar por culo He visto un poco Subir un vídeo De cómo iban las cosas Duraba dos o tres minutitos Cómo iban los parries Y demás Y cuál era tal No sé cómo lo vi Y dije Ah Qué interesante Me lo guardé En favor Pero bueno Decía eso Y claro Ha puesto ese tweet A Focus Entertainment La editora Ha sacado Ojo Dice Dos millones de marines espaciales Se han unido a la lucha Dos millones de jugadores Gracias Pero eso no dice Dos millones de ventas Dice dos millones de jugadores Dos millones de jugadores Bueno Ya jugó Ya más que el Reverse Este no lo han dado en nada Ni en Game Pass Ni en ningún lado Si son dos millones de jugadores Si Es lo que digo Si ya había Aquí lo veis 133.000 Vieran Gold Ultimate O como dice Maxi Juan O la Collector Que es como un servidor Ya son 133.000 Yo cuando vi este Aún pensaba Que habría más pico aquí Solo hay 100.000 de diferencia Entre los que compra La Gold Ultimate Y la otra Es el doble O sea Pero quiero decir De la venta de un juego La mitad son su edición estándar Y la otra mitad son Bueno El otro es 25% Con el 25 Ultimate O por detalle que sea El fogo Es un No es peligroso Yo siempre he pensado Sin base ninguna Que rollo El 80% Era la normal El 80% Si si rollo Todo el mundo va a la normal Y luego está Depende lo que te suba Si son 6 pavos 7 pavos Si te da una Bueno vale Pero si ya nos vamos a 10 15 20% Si no el 80% Al 70% La gran mayoría Se compra la edición normal O digital Igual no Antes puede que sí Pero es que ya Ya hay mucha cultura De comprar este tipo de ediciones Yo creo que lo del FOMO Sí Lo del FOMO El FOMO Se ha cargado La manera de Quiero jugar Quiero jugar el jueves En lugar de esperar más lunes Eso sí Sí que es mi cámara de eco Pero cuando yo compraba Con mis colegas Todos comprábamos juegos Sí que había quien Se pillaba la especial Porque estaba tarado Pero todos los demás Tirábamos a la O sea sí que es cámara de comida Pero siempre lo he pensado No sé Dice yo lo juego en Steam Yo lo juego en Steam Porque mi primo se lo pilló Yo contaría con un nuevo jugador Lo juegas en el familiar Es el plan familiar Creo que sí De puta coña De puta coña Pero sí que ha tenido picos De dos millones O en general Bueno pico no No era un pico Es el total ¿No? Lo de los dos millones Sí el total El pico ha sido Casi 300 200.000 y pico Exacto Dos millones el total Es mejor contar eso Es como hace Microsoft De jugadores diferentes Sí De cuánta gente activa ¿Sabes? Y bueno Pero por eso Como no ha salido Ni Game Pass Ni PS Plus Porque dicen jugadores Pero bueno Pero por qué Por esto mismo Porque la gente Da por sentado Que tuve dos millones Jugadores Y piensa que son Dos millones de ventas Claro Pero eso no hace falta El dinero Esa es la ley del bar Micae Tú ves cinco minutos El stream vuestro de ayer Y te apetece jugar Bueno Sí, sí, sí Y te jodes Y te lo compras Y te jodes Es lo que hay ¿Cuánta gente Se habrá picado Escuchando sobre este juego O el Astro Bot o algo así Si ni siquiera ve un gameplay O que no le llamaba tanto el gameplay Y ha dicho Me lo compro Porque esto está flipando Por esto es Eso es lo que te digo Qué bueno el Astro Bot La ley del bar Micae Tú vas a una calle Y hay un bar lleno Y un bar vacío ¿Cuál es el bueno? El lleno Exacto A lo mejor no tiene ¿Por qué? O no Pero no estamos hablando De la realidad Es lo bueno Porque hay más gente Pero no tiene por qué Simplemente la gente Ve gente y entras Exacto Es como ¿A qué bar de carretera vas? 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 Exacto Aguantoso Se come mucho ¿Y si son Ibeco? Y si son Ibeco más Ojo, ¿eh? El Ibequense medio Se alimenta bien Claro, claro El Ibequense medio Es un nivel superior Mijael, mira Quedan dos minutos Yo te recomiendo Que pongas el vídeo Que querías poner Desde hace tres semanas No Vaya por eso Porque voy a necesitar Más de tres minutos Se lo decía por ti Ya, tienes razón Pero los patrones Ya lo saben A ver si mañana me da tiempo Ese quiero dedicarle Diez minutos Yo tengo que decir De ese vídeo Que no vamos a poner Yo lo he visto Lo que pasaste Lo he visto A mí no me gusta Absolutamente nada Pero cero A mí que me parece Muy raro O sea Ahora ya Ahora ya Ahora ya No, no, no El vídeo lo veréis mañana Gente, mañana lo pondré Mijael Quería hablar Del expresidente De Sony Europa Con vosotros Dale, dale Venga, va A ese le podemos dar Cinco minutitos de más Es el Socosaurio Ese Los patrones ya lo saben A ese hijo de puta Le tenemos tiempo Lo saben A ese cinco minutos Le damos Es el Slitterhead Vale Y ya Os lo pongo mañana Gente, mañana Os lo prometo Mañana os pongo el vídeo Con un buen rato Para hablar ¿Vale? Pero es que quiere hablar Con estos Del presidente Bueno, a ver Este señor Este señor Es un tiburón ¿Vale? A ver Este gente Es un tiburón Es un siluro Este gente Este se llama Chris Dering ¿Vale? Tiene hasta fotos De criminal Este Parece Este Ah, perdón Es que no lo he dicho al principio Perdón, Panchoso No lo he dicho al principio Josejo no ha podido venir hoy Por eso no lo estáis viendo No ha podido venir Miercoles que viene ¿Os parece bien? Yo te hubiese dicho Pero si Josejo Está aquí todo el rato Lo tendría que haber dicho al principio Bueno, da igual Ha sido que le veis Os jodáis la semana que viene Perdón Viene el Miercoles que viene Mira, mejor así Tú una semana Voy a estar metiendo los hype De que viene Josejo Bueno, decía Este señor se llama Chris Dering ¿Vale? Fue vicepresidente de marketing De Atari en los 80 Fue presidente de Sony Computer Entertainment Europa Desde el 95 al 2005 Ahora es ejecutivo En Columbia Pictures Que actualmente es propiedad de Sony ¿Vale? Pues este señor Lo han entrevistado En el podcast My Perfect Console Y ha realizado unas Declaraciones polémicas ¿Vale? Ahí vais a ver No lo vais a escuchar Pero vais a ver Los subtítulos Dice No creo que los despidos Sean culpa En la industria Sean culpa De la avaricia De los jefes Siempre intenté reducir La velocidad A la que ampliábamos El personal Porque sabía que era Un vínculo Y acabaríamos teniendo Círculo Ah, perdón Gracias Círculo Y acabaríamos teniendo Los problemas De Sony Electronics Ha habido una oleada De despidos en Sony Pero si el dinero No viene de los consumidores Tras los últimos juegos Va a ser difícil Justificar Gastar dinero En los siguientes Estoy encendiendo ya Me estoy encendiendo Si tienes habilidades Para desarrollar juegos Sigue donde está la acción Es como la pandemia Pero ahora tienes que imaginarte Cómo seguir Conduce un Uber O lo que sea Encuentra un sitio Para todo donde vivir Y vete a la playa un año Pero sigue en contacto Porque como te pierdas El tren Es más difícil Soy optimista Sobre el futuro A la gente A la que les han despedido Les habrán dado Un finiquito decente Así es la vida ¿Quién le daba Un bofetón Y lo ponía color En la foto? Yo no soy Yo de una hostia Le ponía las dos orejas Coloras Yo no soy una persona Violenta Básicamente Porque no me gusta Que me peguen Si no me pegaran Sería muy violento Pero a esta persona Te digo yo Que me jugaría a la cárcel O la multa Creo que la multa Son 400 pavos Por girarle la cara A un gilipollas Creo que son 400 pavos No me lo puedo permitir Me quedo sin Play 5 Pro Pero Mira Hay que ser cabrón Para decir Y claro Si los consumidores No compran Bueno Es tu puto trabajo Hacer que yo compre Perdóname Dice Hay Diego Dice en el chat ¿Quién es la rata esta? Dice ¿De dónde sale? Repito Este se llama Chris Dering Vicepresidente de marketing De Atari En los 80 Expresidente de Bueno Presidente de Sony Europa Del 95 Al 2005 Ahora trabaja En Columbia Pictures Como ejecutivo Y Han sacado Estas declaraciones Y claro La gente ha dicho Ah este fue presidente De La relacionado No está actualmente En Sony En el 95 Se marchó Pero claro Le ha venido muy bien Estas declaraciones Super polémicas Para decir Mira Fue presidente Del 95 Al 2005 De Sony Europa Pero esta son La clase de tiburones Que pirulan Por ahí Yo no soy De los que piensa Que todos los ricos Son personas de mierda Porque igual se ha muerto Tu abuela Que era millonaria Y te ha tocado Y haces Pues de puta madre ¿Sabes? O sea Quiero decir Pero que hay que quemar A unos cuantos También O sea Que viven en unas putas burbujas Que no saben Ni dónde tienen el culo Onde les empieza la cabeza Me parece criminal Que le diga a alguien De la industria Después de los despidos No bueno Es que dice Conduce un Uber Encuentra un sitio Para tener que vivir Vete a la playa Un año A una playa ¿Dónde? A la arena Pedazo de animal Si no me puedo pagar O sea Si estoy conduciendo Estoy llevando un Uber Es que le hago un butrón En la casa Con el Uber Bajo Bajo Abro la puerta Y le digo Christopher Ven para que Te lo juro Está Es lo que dices tú Está Vive en otro mundo Para él El mundo es diferente Al nuestro Al ser un rico Es diferente Al del proletariado Pero es que fíjate Ha habido una leada De despido Como decía esto Siempre intenté reducir La velocidad A la que ampliamos El personal Porque no sé qué Si esto era un círculo Y acabaríamos teniendo problemas Pero si eras el jefe Pedazo de animal Corta Claro es que yo lo intentaba Pero soy solo un individuo O reseña ¿Qué puedo hacer? Un individuo no puede hacer nada Pero que la persona Esa es tuya ¿Y qué hago? Como en el gobierno Cuando dicen Tenemos un problema Con el tema de De los alquileres Solucionalo Eres el gobierno Claro Eres tú Como cuando decías No Ahora es el momento Apretar el cinturón Apriétatelo tú Hijo de puta Sabe que aquí somos todos pobres Porque si no lo apretamos Los mismos Me quedan cortando la circulación Mira Lo está diciendo aquí Lo queréis oír Lo voy a poner un momentito Hostia puta Qué ganas de hacerle daño No Es que No le da nada No, no Quítalo Quítalo Que encima tiene voz De impécil Quítalo Es que yo no lo provoco Es que me generan La vena de izquierdas Y yo Yo no me quiero poner así Pero es que me cago Con mi puta vida No, no Conduce un Uber ¿Para qué? ¿Para que me traten otra empresa? No tienes coche Pobre No tienes ni coche Claro Conduce un Uber ¿Para qué? Para que me vengan Seis taxistas Y me den una paliza No tienes ni coche Pobre Que no tiene culpa El empresario Bueno, no ha dicho empresario El ¿Cuáles han sido las palabras exactas? Cuidado con las amenazas Que os pueden cerrar el canal Pero si reseñas Ni yo conducimos ¿Cómo le vamos a hacer Un mutrón No es mi canal Acaba la cárcel Es para darle una vuelta A lo separada Que están algunas personas De la realidad Es una virguería Es una virguería No creo que Los despiertan Por culpa De la avaricia De los jefes Esa es la frase Y es que Si el dinero no viene De los consumidores Hasta los últimos juegos Va a ser difícil justificar Gastar dinero En los siguientes Pero si estáis Estáis exprimiendo a la peña A un nivel Lo que era un entretenimiento Ahora mismo Es un puto trabajo Y un estudiarse los zesels Y ahorrar como un animal Para comprarse un juego Es que Vale que siempre ha sido un lujo Pero es que esto es una puta broma Y encima Están subiendo los precios En una época En la que está la gente Mucho más reventada De lo normal Porque es que el capitalismo Se nos está comiendo vivos Hostia Y me vienes a decir Que la culpa es mía Porque no te he comprado El jueguito 80 Yo estoy Puto cansado De que los ricos Los ricos me digan Cómo tengo que vivir Estoy hasta la polla De que me den consejos Comprate un puto Uber Vete a no sé dónde Hijo de puta Me dan 10 euros Y te hago malabares Te compro cosas Que tú En tu puta vida Me hubiese imaginado Que se pueden comprar con 10 euros Me va a decir tú a mí Cómo tengo que gastar mi dinero Hijo de puta Esto lo has cocinado con 10 euros Lo he cocinado con 3 El resto me lo he quedado Y yo con la frase Con la que no puedo Es la de la crisis Que pasó en 2008 La de Estás viviendo por encima De vuestras posibilidades Mira que lo mato Esa frase Creo que condensa Todo lo que está mal Todo lo que está mal En el mundo Es que haya gente Que realmente Súper rica Dinero para 8 mil millones De vidas Que no va a tener Que trabajar nunca Que te diga Estás tú Viviendo por encima De tus posibilidades Tienes que aceptar Tu papel como pobre Tienes que aceptar Tu clase social Exacto La guerra de clases Yo creo que Más 200 Después de esa presión No puedo Esti Yo estoy viviendo por encima Han pasado 16 años Y estoy igual Yo estoy viviendo por encima De posibilidades Pero los bancos Que vivieron por encima De posibilidades Y no le han cobrado Eso no Eso es No es cuestión Los 60 mil euros que deben No estaban por encima De Dice River Pazos comunistas No es una cuestión de comunismo Es una cuestión De que hay una cosa Que a mí me molesta un poco Que es que me tomen por imbécil Exacto Ya está Es que me tomen por imbécil Tú tienes tu dinero Que te lo has ganado Y eres trillonario Me parece de puta madre En tu vida No me vengas a mí A dar lecciones ¿Sabes? Porque yo no he nacido En una familia rica Ni en el país marico del mundo Ni soy un ¿Sabes? O sea Estás tocando los huevos Yo, gente Soy de izquierda Creo en lo social Etcétera Pero también estoy hasta la polla Y eso no entiende De De ideología De ideología La polla no entiende De ideología Ya no Ya lo sé Ya lo sé Y que me podría llamar comunista Otro que queráis Se me han juntado los conceptos La polla es algo suizo No tiene ideología Es algo neutral Por naturaleza Hostia tú Que te vayas a la playa un año Sí que me voy a ir Sí que me voy a ir Esa frase Es tan contendiente Que voy a ir A la mierda Un año me voy a ir Vete Vete a la cuarta residencia Que tienes Claro Tienes que ser en la playa Bueno Pídate un Airbnb Barato Si no hemos ido a Asturias Y tenemos que dividir Entre personas La comida Porque Me voy a ir a la playa Por favor No todos nos marchamos La miniatura de hoy Y eso que Yo por ejemplo Yo me he ganado bien la vida Esto Esto lo lee alguien Que está dejándose El puto lomo Por 700 euros Y es que Tendría que ir hasta ahí Pegarle un bocado En la puta cabeza Porque es que Me cago en mi vida Ahora que septiembre La temporada de la algarroba Alguien que se levante un lunes A las 7 de la mañana A coger algarrobas Le ha dado una gracia Y en dos meses En dos meses En los olivos La gente va a variar olivos Claro A esa persona le dices Oye que si no hay juegos nuevos Es porque no has gastado 90 En el último Y si es que te zarandea Te zarandea Hasta que se expulse el creng ¿Sabes? Sí, sí Yo ya tengo la para la miniatura Ah, yo Joder Pero estas cosas se avisan Yo no tengo nada ¡Hostia! Es la izquierda Es la izquierda Ten La izquierda pero de heavy Ah, la izquierda Pero Bueno, puedes levantar la derecha Si quieres, ¿eh? Pero No, la derecha no voy a levantarla Hasta aquí FullHP por hoy Esto ha sido la miniatura Nos vemos mañana Pero os dejamos Mirad, mirad, mirad Mirad que gente Uy, que gente Y mañana vais a ver un vídeo De un juego Que detesto No le ha gustado No le ha gustado Pero mañana no sabéis cuáles Me lo regalaron gente No sé dónde Es de la Espérate Makeshift Se llama ¿Te lo regalaron? Pues Son muy de ricos, ¿eh? Sí ¿Sabes qué es lo mejor de todo? No es tan de rico Como comprarse una Pensé Tico Pro A un 950 Ahí está Eso es muy rico Pero si a la reseña Le tocaran 200 millones de euros Se convertiría En un déspota De ultraderechas Diciéndole a todo el mundo Diciendo Es que, joder La gente no pare ¿Por qué coño No quiere trabajar? Yo siempre he soñado Con ser el rico Pimp El que lleva pieles Sí, sí, sí El que te tira billetes Solo existe esa clase de rico Yo si fuera rico También sería así Llamativo así Que se note Que has pasado por aquí Por supuesto Y lo notaríais Yo no se lo diría a nadie Yo no lo diría Pero lo notaríais Por ejemplo En mis sillas De serie Un trono de oro Claro, claro En muchos collares En ligeros detalles Se veía un día Que parece un rapero ¿De dónde vas un rico? O sea Me haría una silla Que sería yo mismo Así Y aquí Habría un cojín Donde apoyarme Y tú sentado En tu regazo de oro Sí Claro, dice el señor Díez Que es llevar pieles De otros ricos Sí Claro, los ricos Que están por debajo En Forbes Que están por debajo de ti Le cogen las pieles Llévate este Llévate este Que estuvo en playstation Dale que haces a besos ¿Sabes? Es que suene El picotazo Ven aquí No quiero Ven aquí Ven aquí Bueno, gente Nosotros no marchamos He divorciado No sé qué Está solo Está solo Yo duermo ¿Dónde duermes tú? En mi cama De carreras Yo En la cama De matemortes Con mi mujer La visita de puñal La de ¡Ah! ¡Exacto! Pues eso Gente, hasta aquí Fue el chipe por hoy Te lames así la mano Los dedos Es que no me dejan terminar Y el sol y doce Me va a echar la bronca Ya que nos tenemos que ir Venga Venga Lo intento Por él Y le seguiría mandando La factura a Juste ¿Eh? Te envías cojones Te envías cojones Bueno Pero rebañando ¿Eh? En plan Juste Te he media hora El lunes y media hora El jueves Bueno Hasta aquí Fue la chipe por hoy La pregunta del día va a ser Oye, ¿qué os parece? Un poquito de killbait Alegra el día ¿Os gustan los killbaits o no? Obviamente podéis Vamos a opinar en el chat De lo que nos dé la gana Pero ¿Cómo va el killbait? Que me tiene a probar esta semana Juste Un poquito de killbait Tosco Está el killbait bueno Y el killbait malo El killbait bueno Y el killbait malo Los tuyos son muy graciosos Pero no son malos Ya, deberían de ser más malos No, no Trae más gente Bueno, sí Por eso lo de Justin Bieber ha fallecido Y entra de tiras por ahí Sí Justin Bieber no ha fallecido ¿No? Porque si justo ha fallecido ahora Yo tengo un problema Y un poder Sí, un poder Ojo Ojo O tengo yo un poder Y vosotros tenéis un problema Hostia es verdad Por ejemplo Jim Rian ha muerto Jim Rian ha muerto De ganas Por saber el precio Ahí está Ahí está No lo supo O puedes poner Jim Rian ha muerto Equivócate en una letra Y ah Eso está muy bien Lo de equivocarte a Drede Porque la gente le da Eso es completamente Yo lo practico Y se pican Corregirte Es algo que enamora A la gente Lo que decía uno En un foro De solución De problemas informáticos Que tú pones Escríbelo mal Tú haces una pregunta Y nadie te responde ¿Vale? Pero entonces tú pones La primera respuesta Y respondes mal Bueno Vas a tener ahí Y te va a ayudar Hasta el papa Para corregir a esa persona Lo que cimenta La población Es la supremacía De unos a otros Supremacía Esas son tus últimas palabras De la revista cultural Sí Claro ¿Sabes qué pasa? Que hasta hace poco Estábamos con la democracia Y ya estamos con el fascismo Entonces claro Nos va pegando hueco en la cabeza Tengo Ahora soy experto en Warhammer Ahora todo es por el emperador Claro Nos vamos Hasta aquí Fulaché por hoy Me han acompañado Arrobitas Reseñas Cortas Buenas tardes Enrique Buenas tardes Mical Y Arrobitas Pazos Guión Bajo 64 Buenas tardes Víctor Tengo hambre Yo también Nos vemos mañana Yo soy de Arroba Y Mical Nos vemos mañana Twitch.tv Barraíes Por Maníacos Todos los lunes Marte y miro El jueves Del año A las 17.00 La española Chao Hasta mañana Adiós Subtitulado por Jnkoil